Bueno, sí, en el día de ayer hicimos el cierre de la primera etapa Jóvenes en Acción es un proyecto que, bueno, tiende a extenderse en el tiempo pero que en una primera instancia hicimos tres etapas de acuerdo a los tres colegios secundarios que teníamos La primera etapa se dio el cierre ayer con la Escuela del Trabajo bueno, para dar, si todo sale bien la semana que viene el inicio a la segunda etapa en el colegio comercial Así que, bueno, estamos muy contentos la verdad que fue una experiencia hermosa para nosotros culminar en la Escuela del Trabajo agradecemos porque, bueno, la institución estuvo muy predispuesta y ayer cerramos con los chicos más grandes que fue una sorpresa porque, la verdad, los talleres anteriores habíamos venido con un poco de miedo porque, como te había contado, había falsa información o información errónea que viene desde casa o desde la calle entonces, ahora teníamos un poco de miedo a arrancar con los más grandes que son los que ya están iniciando todo lo que es la sexualidad incluso hay muchos chicos que ya son papás pero nos sorprendieron tenían buena información, ya habían tenido talleres relacionados con sexualidad por lo tanto, había conceptos claves que estaban muy bien puestos digamos, por así decirlos y bueno, nosotros lo que hicimos es redireccionar un poco el taller no abundamos en esos conceptos que ya estaban claros sino en poder trabajar la sexualidad más con todo lo que tiene que ver con los prejuicios con la heteronormatividad con la norma que nosotros establecemos sí, género, tras género, conceptos que en realidad parecen complicados pero que los usamos todo el tiempo, ¿no? todo lo que es homosexualidad, heterosexualidad, ¿no? cómo afrontar esas situaciones porque en realidad puede pasar que en los colegios también los veamos así que trabajamos específicamente eso e hicimos el cierre bien, balance positivo, ¿no? esta primera parte sí, muy positivo ya tenemos programado para el año que viene continuar con estos talleres porque la escuela quedó como muy satisfecha y aparte los chicos también lo requieren y lo están pidiendo todo el tiempo se engancharon muchísimo que a veces uno va con ese miedo, ¿no? se van a enganchar o no se quedan con los conceptos o no la verdad que sí así que es esa ida y vuelta que favorece, ¿no? por ahí a lo que se está haciendo pero si por ahí no tenés respuesta del otro lado por ahí es muy difícil seguir avanzando, ¿no? tal cual y creo que la edad a nosotros nos ayuda con el Profe Ever porque somos muy jovencitos entonces también ellos se adaptan más fácil a nosotros somos como uno más ahí en ese grupo somos uno más entonces ellos se abren, ¿no? acá con los grupos más grandes quinto, sexto y séptimo se armó una mesa de reflexión que la verdad quedamos sorprendidos ahí con los ojos medios abiertos porque la verdad que se abrieron contaron sus experiencias que eso para nosotros es fundamental porque nos iban contando las cosas que le pasaban y qué pensábamos nosotros con respecto a eso qué consejos le brindamos o sea, que brindamos herramientas precisas para que ellos se puedan manejar en la vida, ¿no? así que para nosotros fue un placer y estamos muy contentos con los resultados siempre haciendo hincapié como lo dijimos en otra nota en la participación de la familia en todos estos conceptos que se dan a través del programa, ¿no? totalmente, incluso también le decimos a los chicos bueno, vayan y cuéntenle a sus padres todo lo que hemos hablado en los talleres todos estos conceptos nuevos que nosotros por ahí traíamos que como te decía en realidad son conceptos que ya los tienen pero que por ahí uno en la sociedad no se da cuenta no reacciona de que en realidad los usa comúnmente o cotidianamente entonces le decimos vayan, hablen con sus padres y sí, la verdad que eso pasaba en los talleres porque yo le conté a mi papá lo que vos me habías dicho, ¿no? y bueno, ¿y cómo reaccionan los papás? ¿no? que eso es lo que también a nosotros nos preocupaba a ver a veces la sexualidad como siempre decimos genera miedo y los papás medio como que están en esa transición, ¿no? de decir bueno, ¿qué les digo? ¿qué no? ¿qué respuesta le doy a esta pregunta? pero bueno la verdad que estos talleres también hicieron que los papás se abran más que puedan hablar fue como el puntapié, ¿no? como abrir la puerta para que los papás puedan hablar con sus hijos de estas temáticas Música 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 Música